¡Espira, epí! ¡Para, pere! Un eficaz operativo, llevado a cabo por la jefatura de policía de Montevideo, resultó gravemente nido en un sedicioso. El desconocido resultó ser José Alberto Mujica. ¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Guidover. Mauricio Rosenkoff. Estos tipos no pueden hablar con nadie Y nadie puede hablar con ellos Son sediciosos, subversivos Traidores a la patria Perdieron la guerra, Pepe Ustedes ya no son presos Son rehenes Por favor, ¿dónde estamos? Papá Hola ¿Cómo están, mi amor? Qué linda sorpresa Hola, Nato Hay alguien que quiero que conozcas ¿Sí? Voy a ver a mi hijo ¿A quién? José Mojita Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible ¿No está acá? No dispongo de esa información ¿Y dónde está? Entendíamos que va a haber matado en su momento Ahora lo vamos a volver locos ¡No voy a pensar! ¡No nos sacamos, carajos! Se olvidaron de nosotros Y en este momento lo que más nos puede ayudar es dormir a la noche Yo necesito dormir, doctora ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? Si Dios haría esto Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía Puede ser que no venga acá Pero cuando pase Yo sé con la cruz que cargo Pero usted ¿Usted sabe el peso de la suya? Mariposa Mariposa ¡Cállate! Vos tenés que resistir Y nadie Nadie te va a sacar lo que lleva dentro ¿Y ustedes querían cambiar el mundo? ¿Y ustedes querían cambiar el mundo? ¿Quién no? ¡No nos salió! Independial